Creo que uno nunca debe detenerse a estudiar y aprender, uno nunca debe determinar su educación, la educación es permanente y creo que ahora ya no es suficiente con estudiar una maestría o una licenciatura, es de constantemente estar aprendiendo, más que el mundo ahora está en constante cambio, pues necesitamos estar en permanente educación. Yo constantemente estoy viendo cuestiones artísticas, los museos son los espacios que más me gustan después de las salas de cine, pero creo que te enseña mucho, te enseña a saber ver de otra manera. Este bagaje cultural, esta formación humanista, sirve precisamente para fundamentar y para ser mejores personas también. La cultura es una parte fundamental de la existencia de nosotros como artistas, diseñadores, creadores, cineastas. Si no sabemos de eso, ¿qué vamos a contar? ¿Qué cosas vamos a decir? Lo que me gusta mucho del centro es que es una institución que está dedicada a esto, está enfocado a estas áreas creativas y todo el mismo campus es una fuente de conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!